¿Qué harían ustedes si se les perdía un perrijo? El día de hoy nos acompaña Cata, una perrita que se hizo viral en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, por su ardua búsqueda en la zona del Cerro El Coronel, en Rosarito, Baja California. Una búsqueda que mantuvo angustiada durante cinco días a su dueña Ale López. El día de hoy nos tiene la historia aquí en Impulso Cero. Síganos para ver el podcast. Pues nos acompaña la famosa Ale López, que pasó por una odisea para encontrar a Cata, su perra, que se perdió en lo que es el Cerro El Coronel. El día de hoy nos acompaña para contarnos toda la versión de la historia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ale, al programa Impulso Cero. Muchas gracias. Estamos un poquito nerviosas, pero contentas con la invitación, esperando que podamos compartir esta experiencia y sobre todo que esto sea una forma de agradecimiento a todas las personas que nos apoyaron para que Cata esté ahí. Así es. Oye, pues platícanos a ver cómo, hace cuántos años tiene Cata, esta perra muy famosa, que inundaron lo que es las redes sociales, todo Instagram, Facebook estaba inundado de Cata. La verdad que fue una búsqueda, pues bastante ardua, ¿no? Y cansada, me imagino. Ya nos platicarás más adelante de esto. Por aquí anda Catita, por todo el escenario, por todo el set. A ver, platícanos, ¿cuántos años tiene Cata? ¿Cómo empezó? ¿Cómo la conociste? ¿Hace cuánto la tienes? ¿Cómo llegó a tu vida? Cata tiene tres años. Ok. Acaba de cumplir tres años ahorita en enero. Y la conozco desde los tres días de nacida. Porque Cata nació en nuestra casa. Su mamá es la perrita de mi primo, que es veterinario. Ok. Y cuando él estaba estudiando en Monterrey, veterinaria, fue cuando sucedió lo de la pandemia. Entonces empezó clases virtuales y los laboratorios, pues los hacía, los pasaron como para otro semestre, ¿no? Al final de su práctica. Entonces él se regresó a Tijuana, a la casa, y traía ya a Nala, que es la mamá de Cata. Ok. Nala tiene ahorita seis años y a finales de 2020 decidió, o decidimos como familia, que sería una buena idea, pues, tener cachorritos de Nala y quedarnos algunas familias con uno de ellos. Ok. ¿Cuántos cachorros tuvo Nala? Fueron nueve. ¿Nueve? Nueve cachorros que nacieron en nuestra casa. Cata fue la número cinco. Ok. Cata fue la perrita más pequeñita de la camada, fue la rival más débil. Es la que la mamá decía, esta no la va a armar. Y Nala, su mamá, tiene unas características muy específicas. Entre ellas es sin colita, ella no tiene colita. Exactamente. Es de color café tricolor y, pues, es hembra. Entonces, cuando mi primo me dijo, no, pues, Nala ya está embarazada, se me hace que en tres meses vas a tener a tu primer cachorro. Yo dije, ok, yo quiero que sea igual que Nala, quiero que sea café tricolor, quiero que sea hembra y quiero que no tenga cola. Y mi primo me dijo, estás pidiendo prácticamente un imposible y si sale una perra como la que estás escribiendo, seguramente el dueño del macho la va a pedir. Sí. Porque es igualita, Nala. Y se suele dar siempre a una hembra, ¿no? Se suele dar siempre, o sea, el dueño del macho es el que elige el cachorro que él quiere, ¿no? Ok. Y me dijo, pues, vamos a esperar. Y llegó el 4 de enero y Nala empezó a tener cachorros. Salió uno, dos, tres, cuatro, cinco y me dice mi primo, no lo puedo creer. Salió como de que querías. Acaba de nacer una hembra que no tiene cola, es la única hembra que no tiene cola y es café tricolor igualita que Nala. Y esa es Cata. Así igualita como yo la pedí, así la conocí. En ese momento, pues, era, estábamos en, ¿qué? Enero del 2021, o sea, todavía no llegaban las vacunas, todavía COVID estaba así a tope. En su mero apogeo. En su mero apogeo. Y, pues, no podíamos andar entrando y saliendo de la casa porque también estaban ahí mis abuelos y era muy peligroso. Entonces, yo a los tres días dije, ok, voy a ir con cubrebocas y voy a ir súper, todo, me acabo de hacer pruebas y eso. Y fui a conocer a los cachorros y fui a conocer a Cata. Y, pues, desde ahí, Cata y yo hemos forjado nuestra relación. ¿Fue amor a primera vista en cuanto la viste? Sí, sí. Fue amor a primera vista. Yo nunca había tenido una mascota. Mis papás nunca nos dejaron tener mascotas en su casa. Ok. Y treinta años estuve esperando como este momento específico. Cuando nació Cata y era exactamente todo lo que yo estaba pidiendo, pues, la verdad, fue como un gracias al universo porque por fin me la mandó. Y me la entregaron ya para llevármela a mi casa dos meses después. Ok. Y desde entonces hemos estado, pues, viviendo juntas. Y Cata tiene algún, algún, este, ha recibido algún entrenamiento o algo? O porque se ve muy bien portada, la verdad que ahí está a toda área, está ahí acostadita, escuchándola, la plática. La verdad que se ve, estos perros, esta raza de perros. Muy activa. Son muy activos, pero también tienen la fama de ser muy inteligentes, ¿no? Sí, es verdad. Igual que los Border Collie. Es verdad. Es un pastor australiano, ¿me dices? Pastor australiano. Cata tiene un entrenamiento básico. Ok. El entrenamiento se lo hice yo, o sea, por medio de reforzamiento positivo, porque tengo muchas bases en mi trabajo de manejo conductual. Yo soy psicóloga. Así es. Sí, y trabajo en la parte conductual, entonces tengo muchas bases de eso. Y mi primo, que es veterinario, tiene bases en comportamiento canino, y entonces entre nosotros dos los entrenamos a todos, porque nos quedamos con Cata, con otra cachorra Merle, y con un cachorro macho. Entonces tenemos a la mamá y tres de esas. ¿La mamá todavía vive Nala? Sí, sí, sí. Nala también es bien conocida aquí en la cacho, se la pasan los cafés y todo. A todo dar. Muy social, ¿no? Muy social. ¿Y qué tal Cata? ¿Sí es muy social también? Cata no es social como su mamá. Cata es una perrita que tiene como un poquito más de nervios, como es un poquito más ansiosa. Ok. Y sí le cuesta un poco de trabajo ganarse confianza, si llegas así como que muy enérgico a quererme saludar o algo, se puede poner muy a la defensiva. Ok. Porque Cata es mía. O sea, ella vive conmigo y con mi esposo, pero en realidad el vínculo más fuerte lo tiene conmigo. O sea, si uno se va a la izquierda, otro a la derecha, te sigue a ti. O sea, totalmente. Sí. O sea, si yo me voy de vacaciones, el año pasado me fui tres semanas de vacaciones, se deprimió y dejó de comer 10 días. Fíjate que eso sí, es verdad, ¿eh? Yo tengo, pues mi mamá tiene un perro, puta, de hace como 10 años que yo he con él y a veces sale dos, tres días y se pone, el perro no quiere comer, se esconde abajo de la cama todo el día. Sí se deprimen, se deprimen mucho. Se tienen sentimientos, ¿no? Sí. O sea, sí se deprimen bastante, su estado de ánimo baja y todo lo notamos. Por más que le hagamos comida de humano, hasta comida de humano, carnita asada o algo, no come nada. Hasta que no llegue mi mamá. Hasta que llegue. Pues a Cata le pasó eso, el día que la rescataron, no había comido nada en los cinco días y el día que la rescataron y yo llegué por ella, fue el momento en el que, pues, aceptar comida y agua. Antes de eso, su cuidadora estaba ahí, estaban familiares míos y no quiso comer con nadie, no quiso tomar con nadie, más de cuando llegué yo. Después de que se le bajó como que toda la emoción y la adrenalina, directito fue hacia las croquetas de gato que se comió. ¿Te gusta la comida de gato? No le gusta, pero después de cinco días ya no le quedaba alternativa. A ver, platícanos, ese día fue 17 de febrero. Normalmente sale a caminar con su cuidadora. No iba contigo, tengo entendido. No iba contigo. Ese día, ¿cómo estuvo? ¿En la mañana? ¿Cuándo? No iba conmigo, no iba conmigo, pero... Platícanos de que te levantaste hasta que te enteraste de que Cata estaba perdida. Nos levantamos muy temprano porque tenía que estar Cata a las 7.45 en el punto de encuentro. ¿Dónde era? Entonces, es ahí en Casa de la Cuidadora, que es aquí cerquita en la Juárez, en la Cacho. Ok. Y nos levantamos y pues la fui y la dejé y yo tenía que ir a hacer algunos de mi trabajo antes de las 9 de la mañana, entonces fui a playas a lo que tenía que hacer y regresé. Yo ese día la iba a dejar en el paseo, iban a pasar por ella y se le iban a quedar a dormir mis primos, pues donde están sus hermanos. Yo tenía que ir a Caléxico ese día, entonces yo ya estaba en San Diego. Ya tenías maletas, todo hecho para ir. Ya estábamos en San Diego, o sea, nosotros estábamos desayunando en San Diego. O sea, ¿el plan era dejarla con la cuidadora unos 3, 4 días? No, 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 ese mismo día a las 4 o 5 de la tarde la regresaban y mis primos iban por ella y se la quedaban a dormir. O sea, la casa donde ella creció, ¿no? Ya. No, que siempre se queda ahí. Y estábamos aquí todavía en San Diego cuando estábamos desayunando, cuando me marcó por teléfono su cuidadora. Yo cuando vi el nombre dije, algo le pasó a Cata. O sea, no tendría por qué haberme marcado en ningún momento hasta que... O sea, nunca marca nada, tú vas por ella normal. No, o sea, voy por ella a las 4 o 5 y dije, no puede ser, algo pasó. Y ya fue cuando me avisó, Ale, este, se nos fue Cata, se asustó, salió corriendo, necesitamos alcanzarla y no pudimos y la acabamos de perder de vista. De vista, perdón, trae su AirTag. Le dije, no, no lo trae hoy porque se iba a mojar. Entonces ese día no lo traía, pero como hay arroyos y eso, no tiene protector para waterproof. Entonces no se lo puse. Y de ahí como que todo empezó, o sea, todos los peores escenarios empezaron a maquinarse en mi cabeza. Estaba con mi cuñada y con mis sobrinos y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, necesito que me regrese a Tijuana, necesito que manejes porque estoy demasiado nerviosa. Mi esposo ya no vive aquí. Mi esposo ya está desde el mes pasado en la Ciudad de México. Entonces... Estaba sola prácticamente. Estaba sola. Mis papás estaban en Ensenada porque ellos viven en Ensenada, ya no viven aquí en Tijuana. Entonces como que, no sé, empecé a llamarle a mis primos a ver quién estaba más cerca porque yo estaba en San Diego, de que llegaban a las 12 del mediodía. Estaban hasta Rosarito. Llegamos a las 2 y media de la tarde, casi 3 de la tarde. Mi cuñada me llevó. Entonces como que empezaron todas mis preocupaciones, toda mi angustia empezó ese día. Ese día la búsqueda fue realmente muy desorganizada. Muchas personas acudieron al llamado cuando yo puse en el grupo de Lady Multitask. Ok. Que pues me había pedido mi perrita que yo no estaba ahí, que por favor alguien que estuviera cerca ayudara a comenzar la búsqueda. Eso fue todo lo que yo hice. O sea, yo nomás puse ese post de por favor ayúdenme. Estoy desesperada porque no estoy ahí con ella y voy a tardar una hora o más en llegar. Alguien que esté ahí que nos pueda ayudar. Eso fue todo. Déjame recapitular. O sea, estabas en San Diego, te habla la cuidadora, se me sonó el perro de vista, se espantó y se fue. Llegaste, tardaste como unas 2 horas en llegar al punto de encuentro. Ahí estaban todavía todas las personas, o sea, la cuidadora estaba ahí todavía esperando. Claro, sí, con todos los demás perros porque no era la única con la que iba. ¿Cuántos perros había ahí más o menos? No sé, como unos 8 más o menos. Y los otros perros estaban en la camioneta, pues ya tenían todos resguardados. No sé, ya estaban empezando. Te fuiste de San Diego hasta el coronel. Y ibas, me imagino que ese momento en que ibas por el trayecto era puro pensar que ya no la voy a encontrar, ¿qué voy a hacer? Estaba súper angustiada. Los peores negros pasaron por mi cabeza. O sea, yo decía, no, esto no puede ser posible, no me puede estar pasando esto. ¿Sentías enojo con tu cuidadora? No. Es normal, natural sentir enojo. No, en ningún momento. No, nada. En ningún momento. Pero cuando yo la escuché, como me dijo las cosas, se le estaba yendo la vida, literal. O sea, no, y es una persona sumamente responsable. Ok. Y que hace su trabajo con un chorro de amor y con un chorro de cariño. De hecho, ella iba antes a otra guardería en la que nunca, nunca se sintió a gusto. Cada que la llevábamos, se hacía pipí del miedo, empezaba a temblar. Y no sé si sufrió maltrato o algo así, pero como que se estresaba demasiado. Ok. Entonces, la cambiamos. Y desde las primeras dos semanas, aunque Kant había tenido una muy mala experiencia, con ella se sintió así como que, ah, aquí estoy en mi casa. Ok. Ese día, ni me volteó a ver así de que, ah, nos vemos al rato. Nada. O sea, le abrieron la puerta, se fue y yo, ok, nos vemos más mañana. Y así, así fue. Obviamente, cuando iba de camino, estaba desesperada, vi un tráfico horrible. O sea, tú quieres llegar ya. Ya quería llegar, le marqué a mi esposo para avisarle, mi esposo desesperado buscando vuelos, no había ninguno, llegó hasta el día siguiente a las nueve de la mañana. ¿Y tú a qué hora llegaste ahí al cerro coronel? A las dos y media, tres, más o menos. ¿Y estuvieron ahí hasta qué hora buscando? Ese día no estuve mucho tiempo porque, pues, se hizo de noche. Sí, se ve ahí. Nos estábamos preparados. Oscurarse muy rápido. O sea, así como hace cuenta que te dicen a ti, hace ahorita que ese perrito perdí tu perrito y que tienes que irte, así nos fuimos. Ok. O sea, sí, el agua que traíamos para los perros y nada más. O sea, no estábamos nada preparados. Salimos a buscar como por grupos en las diferentes zonas donde podría haberse perdido. Yo fui exactamente al lugar donde se escapó. Que te traía pechera, traía collar, traía bandana, traía correa. Y así la encontramos. Con collar, con pechera, con correa, con bandana. Exactamente igual. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué tan lejos está de la carretera el punto donde se perdió el cerro coronel? ¿Qué tan lejos queda? Porque me imagino que para hacer búsquedas hay que ser temprano eso. Muy temprano. Al primer rayo de sol porque se te va la tarde ahí. O sea, de aquí en Tijuana haces alrededor de una hora quince para llegar a ese lugar. ¿Más? ¿Caminar? Más, pues, no sé si alguna vez has ido a la área del coronel. Nunca. Es enorme. O sea, no es nada más el cerro del coronel, sino que todos esos ranchos que están alrededor de ese cerro se llama el área del coronel. Ok. Y hay muchos ranchos y muchos ejidos adentro. Entonces, pues, ¿de dónde se perdió? Pudo haber ido a cualquier lugar. O sea, cualquier lugar se te pasa así y en una circunferencia a cualquier lugar se pudo haber ido. Estuvimos recorriendo como unas cuatro o cinco horas ese día, pero pues ya se pone el sol y puede ser peligroso, ¿no? Sí, claro. O sea, empiezan a salir los coyotes, empiezan, ya no ves nada, es un terreno súper, es súper peligroso. O sea, si no conoces el área, pues, te puede, te puede tener un accidente. O sea, pues ya, a las cinco y media, seis de la tarde decidimos que al día siguiente íbamos a organizar una búsqueda, pues, más organizada, ¿no? Y nos venimos a Tijuana, pues, obviamente, yo estaba totalmente devastada. O sea, yo no podía, no podía, o sea, no podía creer que... ¿Cómo fue tu primera noche sin, o sea, ya en casa? Horrible. ¿Ya que viste la realidad? Horrible. No, no me fui a mi casa. No me fui a mi casa porque no pude. O sea, no podía estar sola. ¿Te sentías muy triste? Estaba completamente devastada. Sí, devastada. Pero toda mi familia estaba ahí, o sea, toda mi familia estaba como que apoyándome. Y ese día en la noche organizaron como el segundo grupo de búsqueda y ya había muchísimas personas que estaban involucradas en eso. Yo como que decidí no formar parte de todos los grupos. O sea, hubo un momento en que yo estaba demasiado abrumada y empecé a salirme de los grupos porque me preguntaban un chorro de cosas y yo, es que no sé. O sea, es que no sé, es que no sé qué decirles. O sea, estoy demasiado abrumada. La verdad es que no podía pensar con claridad. Y su cuidadora fue la que organizó los primeros grupos de búsqueda junto con otras amigas, incluso una amiga en Ciudad de México. Ella fue la que pusimos el número de WhatsApp para que todos los que quisieran apoyar estuvieran ahí, ¿no? Ok. Y el segundo día estuvimos allá todo el día, igual desde las seis de la mañana hasta las seis y media de la tarde, sin éxito. Ese día, todos los días que estuvimos ahí, con excepción del martes, todos los días la habían visto los rancheros. O sea, que la persiguen los caballos, la habían visto los de las motos, pero pues obviamente no está acostumbrada a caballos y motos. O sea, son un ruido muy fuerte. Y si un caballo te persigue, pues obviamente sales corriendo, ¿no? O sea, menos si es a lo que no se está acostumbrado. Entonces, los rancheros intentaban perseguirla y pues obviamente Cata se seguía corriendo, se les escapaba. Pero durante todos los días de búsqueda, nadie del grupo de búsqueda, que hubo momentos en los que éramos 25 o 30 personas el mismo día buscando en diferentes lugares, la vio. Nadie. Más que los rancheros. Nadie. O sea, no teníamos la certeza de que realmente era Cata. ¿Y cómo se enteraban de que la habían visto los rancheros? ¿Ellos llamaban al WhatsApp? Lo que pasa es que al siguiente día nosotros subimos el… bueno, me ayudaron a subir el post de que le estábamos buscando y ofrecíamos recompensa. Al principio ya hemos ofrecido una cantidad mínima. 600, luego vi que le subieron a 20, ¿no? Sí, y de un momento a otro me habló, me hablaron para decirme, oye, tomé la decisión de cambiar la recompensa. Y yo, ok. A mil dólares, ¿no? Y cuando lo vi dije, ok, sí, está bien. Pero ¿qué fue lo que pasó con eso? Que eso incentivó a los rancheros a comenzar una búsqueda por su propia cuenta. Porque pues claro, ya cuando hay una recompensa que es significativa, ¿no? Todo el mundo estaba súper alerta. Entonces, un grupo comenzó a repartir flyers en toda la zona. Ok. Para que supieran que la estábamos buscando el sábado, el domingo, el lunes, el martes y hasta el miércoles. Y se empezaron a organizar diferentes grupos y horarios de búsqueda. Teníamos un punto de reunión y ahí, como a las 6, a las 8, a las 10, a las 12. Y el último salió a las 2 de la tarde. Pero nadie tuvo éxito. O sea, nadie tuvimos éxito. Nadie, nadie. ¿Usaron drones? ¿Hubo drones o algo? Usamos drones. Usamos todo lo que te puedas imaginar. Nos prestaron 4x4. Nos prestaron drones. Nos llevaban agua. Nos llevaban comida. Nos llevaban café. Uno de... El lunes. El lunes decidieron que se querían quedar a acampar cerca del rancho en el que la habían visto por última vez. Uno de los rancheros nos dijo, es que aquí está. O sea, yo la he visto. Todas las noches que ustedes se van, todas las noches la perra llega. Entonces, yo sé que está en esta área, pero no la puedo atrapar. Ok. Porque, pues, se acerca a alguien que no conoce y, pues, Cata reacciona así como que no, no, no. No, me imagino ya varios días solo más asustada. Desesperada, sí. Pues, estaba más asustada, ya sin comer y eso. Digo, ahora sabemos que no comió porque ya cuando la revisaron decía mi primo. No comió nada. No comió nada. Dije, voy a irnos a comer una liebrecita o algo así. Pasto y agua. Eso es lo que comió. Entonces, nuestros grupos de búsqueda nunca tuvieron resultado. Nosotros nunca la... No que no tuvieran resultado, sino que nunca la vimos. Sí, nunca la vimos. Nunca. Y después se unió a un grupo de rescate. Un grupo profesional, ¿no? O sea, son voluntarios, pero que saben exactamente lo que están haciendo. Y nos empezaron a dar tips y estuvieron con nosotros domingo y lunes. Ok. Apoyándonos. El lunes que nos quedamos a acampar, yo, pues, no podía dormir. Este, y me tomé unas pastillas para dormir porque ya era, o sea, ya tenía mucho tiempo. Y ese día me quedé dormida en el carro y me contaron cuando me levanté que habían escuchado a Cata aullar, ladrar, llorar, cerca de donde estábamos nosotros. Te escucharon. Que estaba como durante una hora, estaba llore, 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 llore. No sé si alcanzaba, por ejemplo, a percibir el dolor de nosotros o de mi tía, que es con la que más convive también. Y cuando mi tía la llamó por su nombre, la Cata se cayó. Ah, o sea... Al siguiente día, que ese día empezó a llover, ya no nos dejaron quedarnos protección civil. Nos dijeron todos, se tienen que ir, es muy peligroso, ya no pueden subir, bla, bla. El martes en la noche la volvieron a escuchar. Uno de los rescatistas se quedó y la volvieron a escuchar en el mismo punto. ¿Qué tan lejos del punto de pérdida? ¿Qué tan lejos? Estaba lejos. O sea... Porque escuché que también la habían visto por Baja Malibu, que está lejísimo. Pero eso no era verdad. O sea, ese era otro perro porque estaba lejísimo. La vieron en popot. La empezaron a ver en un montón de lugares. Exacto. Pero no era algo que nos reciben los rescatistas. No es algo real. O sea, no es realista que el perro esté tan lejos. Y no porque no pueda, sino porque va a estar en la misma zona donde él se perdió. ¿Cuál era tu mayor miedo? O sea, ¿que le pasara qué? ¿Que la moriera un animal? Los coyotes o las víboras. ¿Una víbora? Sí. ¿O que alguien se la quedara? ¿Que la encontré y se la quedara? No creía que alguien se la iba a quedar, honestamente. ¿Que muriera de hambre? Morir de hambre ya sabía que no. O sea, porque está bastante sana. Entonces puede durar bastante tiempo. Y pues los perros te meten, son perros un animal, tienen instinto de casa también, ¿no? Y tu casa, ajá. O sea, ha comido conejo, por ejemplo. O sea, encuentra una liebre y pues la casa, ¿no? Sí. Mi peor miedo era que le picara una víbora de cascabel, porque hay un chorro. Y nosotros las vimos cuando estábamos ahí. O que se la comieron los coyotes. O sea, y en realidad era como la incertidumbre de no saber si la búsqueda era para encontrarla. Encontrarla, viva o muerta. O si la búsqueda era realmente para encontrarla. O sea, si realmente la iba a encontrar. ¿Pensaste en algún momento en rendirte? Sí. ¿Dejar de buscar? Muchas veces. O sea, es que era, estaba demasiado abrumada. O sea, yo de verdad ya estaba devastada. Sí, imagínate que ya, o sea, llevo cinco días, me quedo aquí a dormir. Yo dije, el miércoles les dije, este es mi último día. Porque ese día había ido con mi terapeuta. Y mi terapeuta me dice, Ale, tienes que concentrarte en la realidad, en el aquí y en el ahora. Y la realidad es que Kata no está contigo y necesitamos empezar a conciliar tu pérdida. Porque si no te vas a quedar ahí estancada y siempre vas a estar con una esperanza que a lo mejor no va a suceder. Que vuelvas a verla. Entonces, yo ese día decidí que iba a comenzar a trabajar como mi pérdida. O sea, mi duelo de Kata. Procesar todos sus sentimientos relacionados a su pérdida. Y ese día en la noche, o sea, en la madrugada, fue cuando Kata bajó. La agarraron. Y el jueves a las seis de la mañana ya la tenían ahí esperando. ¿A dónde va? ¿A una ranchería llegó? Llegó a una ranchería. Pero yo, nosotros vivimos en Ensenada. Vivimos en una ciudad cerca, una zona cerca de la bufadora. Ok. Donde hay muchos montes y está al lado del mar. Sí. Entonces, no es una zona desconocida. No es algo desconocido para ella. Ella hace muchísimos hikes con nosotros en nuestra casa. Todos los perros que tenemos hacen lo mismo. Y la zona es muy similar. Sí, rocosa y con mar. Rocosa, con mar y plantas y cerros, etc. Entonces, yo les dije desde el primer día. Estamos muy cerca de la playa. Kata va a buscar el mar. Porque el mar es su casa. O sea, nosotros, en nuestra casa está muy cerquita del mar. Y el olor, el mar. El olor es lo que ella reconoce. Entonces, nosotros pensamos como que ella dijo. Ah, esto se parece mucho a mi casa. Como que ha de ser por aquí, ¿no? O sea, no estoy tan perdida como que sí ha de ser por aquí. Porque está el mar y está el cerro. Entonces, yo les dije. Kata va a buscar el mar. Empezamos a repartir desde el primer día flyers en la playa. Y lo que nos dijo el señor Clara. ¿Qué playa? ¿La misión? No. Apareció en Calafia. ¿En Calafia? O sea, está... Calafia. O sea, lo que hizo. Fue del cerro cruzar por abajo del puente de la escénica. Ah, ¿qué quiere decir? ¿Cruzó el puente de la escénica? Cruzó por abajo, por la libre, el puente. Y llegó a una comunidad, a un campo, que está a 150 metros de Calafia, en frente del mar. Y ese campo es exactamente igual a donde nosotros vivimos. O sea, que ella buscó lo que más se parecía a su cama. O lo fatió del mar, dijo, de aquí a aquí tengo que ir otra vez. Y pues ya también después de tantos días desesperada, corriendo, había llovido, sin comer. Y a mojar tocar, a mojar agarrar. ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo? Dijo, pues... Y lo mismo nos dijeron las catistas, tienen que tener paciencia, no va a salir los primeros días, va a salir el tercer, cuarto, quinto día, que se esté muriendo de hambre, que ya no pueda más, se va a acercar a una ranchería, a un campo, y se va a dejar agarrar. Porque ya va a estar desesperada. Y más si ella no está como que entrenada, ¿no? O sea, no sabe lo que es cazar o... Sí, exacto. No está acostumbrada, pues, lo que va a hacer primero antes de cazar es llegar con personas a que ver si le dan de comer. Sí, es una problema. A donde haya otros perros, ¿no? A donde haya otros perros, ajá. Entonces, a la una y media de la mañana, nos dijo el cuidador del campo, que la vio vagando alrededor. Y entonces, pues, Cata, supongo que en la desesperación, ya dijo como, ya me voy a dejar, ¿no? O sea, me rindo. La habló, la pudo agarrar, la amarró así como tienes una idea de un lado, del otro. La Cata apenas se podía mover, pero cuando yo llegué, todavía estaba amarrada en el mismo lugar. Y a las seis de la mañana, el señor me empezó a marcar y marcar. Cuando yo me desperté a las siete de la mañana del jueves, yo tenía quince llamadas perdidas de ese señor y otras llamadas perdidas de la dueña de la casa donde la resguardaron. Ok. Porque la resguardaron en el patio de ese señor. O sea, te encargas de que todo primotapi, toda esa zona, supiera que el perro estaba perdido. Todo el Primo Tapia, todo el Coronel, Rosarito, las playas, todo Puerto Nuevo. ¿Todo el mundo sabía? Todo el mundo sabía ya para ese día que la estábamos buscando. Y el señor ese día temprano agarró un flyer de las abarrotes del campo. Ok. Y se dio cuenta. O sea, como que al principio no conectó, pero luego dijo, ¡Eh! Es la perrita que están buscando. Entonces, nos empezaron a llamar desde bien temprano. Ya cuando yo me desperté, lo primero que vi fue un mensaje de la dueña de la casa, que era una gringa. Ok. Porque es una comunidad de gringos retirados. Sí, sí, sí. Puro americano. A gusto. Los típicos gringos retirados que viven ahí enfrente del mar. Entonces, este, pues ya abrí el WhatsApp y ya me dijo, es un milagro, Cata está viva, está bien, no sé qué. Empecé a abrirlo y me mandó fotos de Cata. Y me mandó videos de Cata y yo dije, no puede ser posible. ¿A las siete de la mañana te paraste? A las siete y media estaba en el carro, lista para irme por ella. Ya le había hablado a su cuidadora, oye, ya me hablaron también a mí, no te quería despertar porque no queríamos tener ilusiones sin estar 100% seguros, no sé qué, bla, bla, bla. Y llegamos, ¿qué te gusta? Como a las nueve de la mañana por ella. Y sí, sí, era Cata. Estaba intacta. ¿En qué condiciones la encontraste? Intacta. Sucia, alodada, nada. Tú hubieras pensado después de la lluvia, nosotros parecíamos como que nos habíamos revolcado en el lodo. Así llegábamos con toda la ropa manchada. Cata estaba impecable, ¿no? Tenía una mancha de lodo en las patas, no estaba sucia, estaba enterregada. La bandana con los pines, el parche, todo así perfecto. El collar, la perchera, todo perfecto. Sí, todo perfecto. Nada más se veía así como que media cansadona, ¿no? Pero estaba perfectamente. Pues ya cuando nos vimos, bueno, ya la foto de cuando nos vimos, esa fue un poquito después, ¿no? El video de cuando nos vimos ni siquiera la he visto yo. Ok. O sea, ¿grabaste? ¿Grabamos en el momento exacto? Sí, la doña de la casa lo grabó, pero yo no tengo ese video. Todo el mundo olvidó el reencuentro y yo no sé, no sé dónde está el video del reencuentro. ¿A qué país? Hay que buscarla, señora. No lo sé, no sé, señora, dónde está el video del reencuentro. Llegué yo, llegó mi esposo, llegó mi papá, llegaron mis tíos, llegó la cuidadora. Para ese momento, uno de los rescatistas, es primo de una amiga mía. Y él fue el primero que llegó a comprobar que Cata, era Cata, con su collar, me mandó, estoy aquí con ella, no hay vuelta atrás, está perfecta, te está esperando. Y así fue. Milagrazo. La verdad que sí fue un milagro. O sea, ¿cuánta gente hubo involucrada en la búsqueda de Cata? Pues yo vi, mira, estuviste en redes sociales, en Lady Mutitas, que un saludo para todas las ladies. La verdad que, o sea, es una comunidad de mujeres que se ayudan bastante, ¿no? O sea, he visto mucha ayuda por participación desde ahí. También en Yo Amo Tijuana, también te publicaron. Sí. O sea, yo... Radio Latina, síntesis. Todo ese fin de semana, todo era Cata en las noticias. Yo me acuerdo porque yo estaba ese domingo, o sea, pero un domingo, ¿no? El sábado. El sábado. Ese sábado o el domingo, yo estaba en Ensenada. Entonces, este... Al de regreso dijimos, oye, hay que ir a buscarla, ¿no? Este, ya no... Se nos hizo muy noche, la verdad. Veníamos de Valle, de Guadalupe, hacia Tijuana, y eran como las 7 de la noche. Pues dije, no, ya estaba bien oscuro. Y dije, ya no... Ni para qué llegar, ¿no? Muy peligroso. Sí, eso es peligroso. Pero la intención era, pues... Pues ayudar, ¿no? O sea, qué bueno que se hizo viral. La verdad, yo nunca había visto una búsqueda así en todo internet. Jamás en la vida he visto una búsqueda por un can. Yo estoy sorprendida. En todo Baja California. En todo Tijuana, Rosarito, estuvo, pero increíble, ¿eh? Es que si me preguntas por qué se hizo viral, no tengo ni la menor idea. O sea, no tengo la menor idea. Yo ni siquiera me había dado cuenta. O sea, jamás pagaste publicidad para que te pulnada. Pagué por un servicio de búsqueda. Ok. De esos que te dan como que el flyer de Huaco, se llama Huaco. Me lo recomendaron y... Pero la cobertura, esa fue por gente que te quiso ayudar. Amigos míos, familia, amigos de mis amigos, amigos de mis primos, amigos de la comunidad del Daycare. Todos los primeros que estaban ahí, los primeros días, todos eran papás, bueno, papás perrunos, ¿no? De la comunidad del Daycare. Todos ellos... Hay muchos niños conocían. No, es que son un chorro de personas que yo no conocía. Y tenía, no te voy a mentir, cientos de mensajes en Instagram, en Facebook y en mi teléfono de no te conozco, Alan, pero quiero ayudarte. No te conozco, Alan, pero tengo un dron. No te conozco, Alan, pero solo quiero decirte que no te rindas. No te conozco, Alan. O sea, un chorro. Y yo decía, no sé dónde sale todo esto. ¿A qué durante? Yo ni siquiera me di cuenta que se había hecho viral hasta cuando ya pasó todo que todo el mundo comenzaron a decir como que no, es que es una perra viral y que no sé qué. Y yo... No sé cómo... Todo el mundo siguió el caso durante cinco días. Queremos saber qué había pasado, si hubieras encontrado o no. De repente, ah, ya viene por... Ya viene esta cata por Baja Malibú. O sea, todo, todas las noticias que aunque no eran reales, todos estábamos conscientes de qué estaba pasando y todos estamos también al pendiente de tus redes sociales de lo que publicabas o algo para ver los avances. Ya sé, ¿por qué no suben nada? Chingado. Pues que todo lo subían mis primos. O sea, yo realmente no estaba como en las condiciones de estar ahí contestando y publicando y así. Entonces, mis primos hacían todo. Todo lo hacían ellos. Yo estaba muy abrumada, la verdad. Estaba muy abrumada. Y los días de la búsqueda. Pero cuando la encontré y cuando me di cuenta como del impacto que había generado la búsqueda de Cata, los comentarios de la gente y así, pues estaba sobrepasada realmente de agradecimiento, ¿no? O sea, de todo el cariño que nos mostraron, todo el apoyo. Gente que no nos conocía en absoluto. Ahora ya nos conocen, ¿no? Porque ya tenemos una relación porque Cata es muy famosa. Muy famosa. La Cata sin Instagram es muy famosa y va a seguir sin Instagram, Cata, porque su mamá no tiene tiempo. Su mamá no tiene tiempo para... Pero es muy fotogénica también, ¿eh? Es muy fotogénica, sí, eso sí. Y pues sí, es eso. La verdad, yo no tengo palabras para agradecer a todas las personas que se involucraron de todas las formas posibles. O sea, unas personas me decían, yo te doy dinero para recompensas, aumentala, yo te doy tanto y yo, tranquilos, no, no, no. ¿Qué pasó con la recompensa? ¿Se la entregaron? ¿Se la entregaron? El señor no quería la recompensa, pero era una persona que realmente necesitaba la recompensa. Entonces nosotros decidimos que se le íbamos a dar de cualquier forma y pues la aceptó, ¿no? O sea, pero lo primero que dijo es, yo no lo hice por eso, yo también tuve un perrito que desafortunadamente ya no está conmigo y yo cuando vi la intensa búsqueda que hiciste, pues, pues sí, aquí estaba, ¿no? O sea, aparte, Cata no, está esterilizada, no la pueden cruzar, o sea, realmente no sirve como para hacer un negocio, pues. Y pues sí, así fue como pasó después de cinco días, la Cata ya está aquí, ya está bañada, gracias a Dios. ¿Qué dijo el veterinario? ¿Que todo bien? ¿Todo estaba perfecto? Todo estaba perfecto, traía unos rasponcitos en las almohadillas, pero pues normal de tantos días en el cerro. Ok. Traía como muchas espinitas, ¿no? De esos. Y es donde se meten por las plantas y eso. Pero igual se las quitaron, su veterinario es mi primo. Ok. Entonces, él la revisó, le hicieron análisis de laboratorio, rayos X, todo, le hicieron todo, no tenía fracturas, nada, lo único es que en los rayos X pues se dieron cuenta que había comido piedras. Yo no me di cuenta que comió piedras, o sea, yo dije, ah, pues fue de ese momento, ¿no? De cuando estaba comiendo la comida del gato, pues estaba en la grava, pues de ahí se las comió. No hubo necesidad de cirugía. No, no lo han dado de alta, pero hoy te comenté, ¿no? Que hoy en la mañana íbamos a ir a su otro rayos X y gracias a Dios ya pasaron al intestino. Ah, muy bien. Ya en uno o dos días deberían de estar fuera de su sistema. Perfecto. Así que no vamos a tener ninguna operación porque sería como demasiado después de todo esto. Otra tortura, ¿no? Sí, así que ya. Y de hoy en adelante supongo que ya trae AirTag de aquí para todos lados, ¿no? Conmigo, pero trae el AirTag. Y ya mandamos pedir el protector del AirTag para que sea waterproof también. todo el año, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. No, amigos, pues la verdad que pues toda una odisea y la verdad que nos dimos cuenta de que pues la comunidad tijuanense y baja californiana pues cuando quiere unirse lo hace muy bien y pues encontraron a Cata. La verdad que se dio muestra de solidaridad que no habíamos visto pues en muchos casos, ¿no? La verdad que generó una comunidad para para ayudarnos y nos damos cuenta de que cuando se quieren hacer las cosas se hacen y la verdad que qué bueno que encontres tu perro, la verdad que es como se vuelven como un familiar, ¿no? Así es. Es como un familiar, es como un perrijo. Ahora sí que pues la verdad que muchas bendiciones. Ale, qué bueno que no te rendiste, qué bueno que perseveraste. Yo sé que en estos ámbitos pues uno duda, ¿no? De que sabes que pues ya, hay que pasar por la fase de duelo pero qué bueno que apareció de último minuto. Yo sé que pues fue algo difícil, me imagino que cinco días de tortura, de tristeza, de sentir un vacío en tu corazón y pues bueno, aquí está. Aquí está. ¿Algo que quieras agregar, Ale? Nada, nada más quiero aprovechar tu espacio para agradecer nuevamente a todas las personas que estuvieron involucradas en la búsqueda de Cata. Realmente, como les dije en mi video, en mis redes sociales, no tengo palabras ni forma de agradecerlo, tampoco sé si nos lo merecíamos, pero todos los que lo hicieron de corazón y de forma desinteresada, muchas gracias y espero que todo esto la vida se los devuelva de la manera en la que ustedes lo necesiten, ya sea con compañía, con amor, con salud, como ustedes necesiten, nosotros pues vamos a estar toda la vida agradecidos porque Cata está aquí al lado mío. Ale, pues muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti. A Impulso Cero y Catita, pues también esperamos que se deje tomar la foto ahorita para ponerla ahí en miniatura en YouTube. Va. Nos vemos, hasta luego amigos, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.